Y en el momento del dolor, yo lo único que me salió a decirle a Dios fue si mi mamá es cristiana de verdad me hace un negocio. Es mucho joven que nacen en el evangelio y que en la adolescencia van sintiendo esa atracción por el mundo. Que el muchacho tenía el nombre de la Yen Haití debajo de la tierra. Eso fue tremendo. Yo sí, pero con razón que yo lo arrepentía varias veces. En medio de un teatro que se hizo con mentiras y aún así a ellos le obra para bien.